Muy buenas noches tengan todos ustedes ya estamos a 12 de enero de 2021 exactamente cuando son las 8 con 25 minutos iniciamos pues un un video más y este video es informativo debido a lamentablemente a todas las complicaciones que se han dado y bueno una vez que ya están viendo que estoy usando el cubrebocas pues es importante porque debemos de poner el ejemplo los medios de comunicación así como las autoridades y bueno realmente este video es un video de alerta y quisiera que lo compartieran para que más personas lo puedan ver y empecemos a platicar ya sobre este tema que nos aqueja tanto el COVID-19 esta pandemia que ahora está ahora nos está atacando muchísimo en nuestra región muchas personas aún son incrédulas aún no creen que este virus exista y realmente creo que es momento de que hagamos conciencia sobre esto desafortunadamente ha habido muchas bajas ha habido pues un sinfín ya personas que se han marchado de este mundo y es muy importante que reforcemos todas las medidas de sanidad así es de que compartan este video para que más gente la pueda ver mientras yo estaré buscando aquí el video para estarles mandando saludos a todos aquellos que nos están viendo que se están contactando que nos están desde luego escribiendo poniendo algún comentario y aquí los vamos a estar leyendo todos todos los comentarios que ustedes hagan ya hacía tiempo que no que no teníamos un video entre ustedes y yo así de privado sin gente pero es importante que compartan para que pues realmente estemos 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 enterados de lo que está pasando acabo de tener yo algunas pláticas con las autoridades y por supuesto con lo que vivimos en todo nuestro municipio en la comunidad que como dice en pueblo chico pues por ahí las noticias grandes así que es muy importante que estemos enterados empezamos con con esta información y es de que las autoridades de salud las autoridades municipales de salud pues han informado a este medio de comunicación que el incremento de contagio pues está bastante bastante fuerte estamos en todo el municipio en semáforo rojo hay muchísimos contagios ya también hay muchísimas personas que fallecieron debido a este virus lamentable tengo familiares que desafortunadamente pues también ya perdieron la vida debido a este a este virus conocidos conocidos amigos y pues también personas que en todo el municipio les ha pasado y creo que tú que me estás viendo tú que estás escuchando yo creo que también sabes sabes quién quién está pasando por una situación así sabes perfectamente que alguien perdió a un ser querido entonces pues es muy importante que nos cuidemos les comento amigos que en todo el municipio y no voy a mencionar específicamente algún lugar porque es en todo el municipio y es de que las siete juntas auxiliares hablemos de Cuesta Blanca Coacnopalan Chaltepec Nazareno Bellavista Palmar de Bravo San Isidro todos estos no se salvan de contagios y muertes por COVID así es de que es muy importante que reforcemos estas medidas de sanidad todavía la semana pasada vino una persona que todavía me preguntó será cierto esto si o no venía sin cubrebocas y desde luego la información que debemos darle pues es que es cierto o sea no es posible que a estas alturas haya personas que no crean que esto exista así es de que me dicen por ahí que no se escucha a ver ya se escucha Vicky Britchis se escucha mejor a ver por ahí les vamos a empezar con los saludos para que me digan más o menos ya si se escucha bien o no saludos y bendiciones Rosy y a cuidarse y a cuidar a los nuestros por favor mucha gente necia así es mucha gente necia que sigue sin creer así es por favor traten de no salir y si salen tomen sus precauciones David Miguel Coeto Severiano saludos Fabi Sánchez también saludos Eduardo López Durán un saludo dice Vicky que no se escuchaba y Angie Beristain dice que si se escucha y bueno perfecto muchas gracias entonces amiga Angie súbele por favor no este Vicky si ya se escucha ok bueno ya acerqué un poquito más el micrófono y les decía que en todas las juntas auxiliares de Palmar de Bravo hay contagios y muertes por COVID el ayuntamiento tiene algunos tanques de oxígeno pero ya todos están repartidos todos están repartidos así también como como el DIF pues que seguramente también ya tiene repartidos sus tanques de oxígeno pero es que ya nos estamos yendo a saturar todo esto ¿por qué? porque no creemos y tengo una muy mala noticia para la comunidad de Palmar de Bravo para la cabecera municipal de verdad que me da muchísima pena decirles que estamos como el lugar más necio por los comerciantes por la gente que no quiere usar cubrebocas me acaban de pasar la queja de que Palmar de Bravo es de los más necios para estar en tomando las medidas de sanidad así es de que me da mucha pena decirlo pero lo digo para que tomen esas medidas y no lo tomen a la ligera por favor porque es muy importante ya hemos perdido familiares amigos conocidos por este virus así es de que por favor eviten salir de verdad que hoy sentí muy feo porque hay familias completas aquí en Palmar de Bravo familias completas contagiadas y es de que el llamado es a que por favor no nieguen estar enfermos porque esto pues da a que a que uno tenga contacto o a que no tenga las medidas necesarias es muy importante muchas personas me han hablado para decirme dile a la gente que no es malo que digan de verdad las personas que están contagiadas pues digan pidan ayuda saben que me contagié aléjense si no créanme que vamos a terminar muy muy mal es muy importante que las personas aceptemos cuando estemos enfermos saben que si ya tengo esto por favor cuídense ayúdenme porque va a haber mucha gente que se va a solidarizar con las medidas de precaución necesarias entonces por favor a todas las personas que estén infectados siempre a las autoridades las criticamos siempre para cualquier cosa las autoridades tienen la culpa y es de que las autoridades se han acercado con ciertas personas que se enfermaron inclusive tú te has acercado y que te dicen no se murió por COVID se murió de un infarto no se murió de COVID es este de es una enfermedad de los pulmones o que se me está olvidando la enfermedad esta que es de los pulmones pero nunca dicen que es por COVID cuando realmente no deberíamos de de esconder esta parte muchos dicen que que por un infarto eh y que a lo mejor que nada más fue del corazón que ya venía mal de bronquitis pero recordemos que todo esto finalmente es COVID y es de que los vecinos y son los que dicen sabes que es de que fulana de tal o o estas personas si es de COVID y no se están cuidando no las cosas las cosas que utilizan este no hay una manera en que tengan el cuidado las autoridades están para irlos a orientar entonces si no aceptan la ayuda si ustedes niegan que están infectados de esta enfermedad pues se va a propagar porque no se le da el debido la debida eh uso a las cosas ni en la manera cuando se van a desechar las cosas pues es incorrecto porque pues el virus anda volando por ahí entonces lo que va a suceder es que se van a enfermar más personas y que no nada más nada más los que están enfermos y no nada más los adultos mayores sino también ahora muchos jóvenes que se han infectado que dices bueno esta persona pues está joven no porque se murió no y también vamos a contagiar a nuestros hijos de verdad que en esta ocasión para mí ha sido muy triste para mí ha sido muy estremecedor el el tener que reaccionar y decir no no vamos a salir pero a nada vamos a comer lo que tengamos acá o vamos a salir por un poco de despensa y nos vamos a guardar también pienso como ustedes que tengo que trabajar pero creo que en esta ocasión vamos a ir comiendo frijolitos arrocito y evitar salir y tratar de llevarla con lo poquito que tenemos porque es muy importante de verdad que las personas se nos están muriendo estamos perdiendo muchos amigos y es muy necesario que todas las 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 juntas auxiliares se pongan las pilas no se escapa ninguna junta auxiliar no se escapan las comunidades también de esta pandemia y desgraciadamente los hospitales del estado de Puebla se están saturando y por así decirlo las autoridades de salud municipales al menos hoy hoy han recibido siete llamadas de diferentes personas que necesitan tanques de oxígeno y como me dicen es tan feo verlos como están como pececitos fuera del agua abriendo la boca sin poder respirar entonces les hago el llamado a que utilicemos el cubrebocas yo ahorita estoy sola en mi casa en esta sala estoy sola inicié con el cubrebocas porque lo deben de utilizar y si vamos a salir hay que ponernos el cubrebocas hay que usar alcohol hay que lavarse muy bien las manos y estar muy al pendiente de las medidas de sanidad amigos estamos en semáforo rojo las autoridades afortunadamente me confirmaron que el día de mañana se van a dar a la tarea de sanitizar algunos lugares en donde se ha presentado pues personas con contagios las calles las van a ir sanitizando esto también no es fácil pero ya me comentaron que van a sanitizar por favor pues vamos a a crear conciencia vamos a ser unidos en esto como nosotros mexicanos que nos caracterizamos por unirnos vamos a unirnos en esta ocasión como cuidándonos quedándonos en casa porque me dio mucha pena saber que cabecera palmar de bravo que esta cabecera municipal la gente es muy necia que la gente del mercado despacha sin cubrebocas que la gente de algunos lugares algunos comercios está sin cubrebocas y yo creo que nosotros también a veces se nos olvida pero en esta ocasión quiero motivarlos quiero invitarlos a que así como salimos con el celular que no se nos puede olvidar así salgamos con el cubrebocas por favor y que nos lavemos las manos constantemente y cuando llegamos de la calle que evitemos salir también por ahí ya se estaban abriendo algunos horarios para algunos lugares evitemos ir de verdad evitemos las fiestas evitemos muchísimo la aglomeración de personas gente no se ofendan si a lo mejor con quien tú platicas toma su sana distancia no se ofendan no es momento de ofendernos de sentirnos agredidos porque es muy importante que nos cuidemos así es de que las personas que estén pasando pues por esto que no se le desea a nadie tengan el valor civil de decir tengo el virus para que las demás personas se cuiden pidan apoyo a las autoridades y digan tengo este problema para que sepan cómo poder hacer un cerco cómo poderlos ayudar porque las autoridades he hablado con ellas han asistido a los lugares que los vecinos les dicen y los familiares dicen no es no es cierto y no estamos enfermos de eso de verdad es una pena porque esto no es un juego se pone en riesgo la vida de muchísimas personas las recomendaciones de las autoridades pues ya las sabemos es usar el cubrebocas tener también tu gel usarlo y sanitizante también a las áreas estamos en semáforo rojo los establecimientos están cerrados solamente queda abierto todo lo que tiene que ver con la canasta básica que son las tiendas donde se vende comida las verdulerías todo es para llevar nada para consumir ahí pero ahora es más fuerte que la vez anterior desafortunadamente en este en estas fiestas decembrinas fue cuando más la gente se juntó y empezaron los contagios así es de que ahora nos toca asumir las consecuencias y bueno solamente hay servicio para llevar si fulanito de tal evítense la pena la verdad de denunciar que si el bar está abierto simplemente no asistan la responsabilidad de tu salud es tuya y pues simplemente no asistan si ustedes ven que esos lugares están abiertos no asistan por favor cuídense de verdad que esto está muy cañón está muy fuerte y muchísimas amistades conocidos y familiares están muriendo por este virus así es de que vamos a leer ahora vamos a leer los mensajes de la ciudadanía y vamos a ver ya tengo varios mensajitos por aquí muchas gracias voy a estar dando lectura nada más que estoy buscando en donde me quedé estoy buscando por aquí y por aquí está muy bien si aquí donde dice que ya se escucha mejor dice rosario arreola saludos jorge flores gracias por la información enterado gracias a ustedes iván torres usted sabe si vamos a regresar a clases presenciales pues ahorita como están las cosas no se van a regresar a clases presenciales porque estamos en semáforo rojo así es de que no es nada probable que regresen a clases presenciales eduardo lópez durán se escucha fuerte y claro muchas gracias andrómex san bartolomé saludos mi estimada rosy saludos para ti jorge flores no se va a regresar a clases presenciales hasta nuevo aviso bueno por ahí ya el mensaje de iván torres repetido canetti nepo maestro ayer se fue una sobrina era muy joven imagínense nada más jorge luis pérez que esperan que se le muera una mamá el papá el hijo hasta el perro para que estén conscientes de lo que sucede las cosas por su nombre usen cubrebocas no sean necios erica coheto pérez neumonía dicen así es ese se me fue la palabra exactamente dicen que de neumonía no no se murió de covid es neumonía no saben el mal que le hacen a todos los demás de verdad no saben el mal que le hacen y ojalá hagamos conciencia decir si tengo covid necesito ayuda y aléjense porque aunque sea terrible cómo vamos a terminar vamos a terminar muy mal de verdad carmen goitia dice no se ve ni se escucha pues entonces está fallando tu teléfono o tu dispositivo jorge luis pérez y créeme que no es un juego yo estoy en la manzana de nueva york y está malo muy malo imagínense allá también eduardo lópez durán muchos dicen que les da neumonía exacto esa es la la enfermedad que se me fue de la mente di karen snurro dice rosy el covid ayuda a complicar las otras enfermedades que ya traen y en efecto fallecen por complicaciones de lo que ya tenían pero están infectados de covid ese es ese es el problema que si el covid si está entonces si ya estás enfermo pues se te complica todo javier ya nos dice si se oye cristian enriquez cuidémonos y cuidemos a nuestra familia no es malo decir tiene o tuvo covid no por eso se va a señalar al contrario previenen más contagios así es es muy importante tener el valor civil de decir tengo covid dice angie beristain rosy viste la noticia que el hospital de tehuacán ya está lleno y las ambulancias hacen fila para ingresar pacientes ya está lleno como va nazareno con contagios muy alto nazareno tiene contagios xaltepec también todas las juntas auxiliares tienen palmar de bravo está disparado en contagios audi xaltepec está horrible ya no hay lugares en muchos hospitales mucha gente está muriendo hay mucha gente angustiada yo también de favor suspendan todo tipo de reuniones todo tipo de eventos de favor si quieren estar bien con la familia no visiten a nadie no vayan a velorios por favor eso es muy importante de verdad recente desde sus casas a sus seres queridos no asistan a los velorios no es mala onda no es que uno no los quiera no es que no se quieran acompañar no estamos en tiempo de asistir a este acompañamiento yo sé que las personas están en un dolor muy grande la familia quisiera hacer muchas cosas pero seamos más responsables seamos más responsables y oremos desde nuestro hogar hagan tal vez un una un video una llamada en vivo traten de orar pero no se acerquen de verdad no vayan a los velorios porque de ahí se están contagiando también seguimos 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 aquí con Mark Anton dice en verdad ya está demasiado rebasado el plan de contingencia ya no hay camas en los hospitales de verdad hagan conciencia imagínense en donde se los van a atender nos vamos a morir de verdad Fabi Sánchez todas las personas son bien necias algunos no traen cubrebocas o si lo traen lo portan mal se tiene que cubrir la nariz y la boca a mí me ahoga yo sé pero solamente cuando estoy sin nadie trato de quitármelo respirar y volvérmelo a poner tenemos que sufrir un poquito así para no sufrir sin poder respirar Francisca Martínez López Dios tenga piedad de todos porque somos todos necios nadie hace caso ojalá y tengan más precaución por el bien de todos tengamos más precaución por favor de verdad que si me vienen a visitar una persona por mi trabajo porque es necesario pero aquí los voy a llenar de alcohol los voy a sanitizar en la puerta y por favor no se ofendan y así lo debemos de hacer todos sabes que llegó alguien pues sales y me lo rocías de alcohol de sanitizante para poder entrar y desde luego nunca quitarse el cubrebocas lavarse las manos y todo lo que lo que ya saben que se debe hacer Casandra Rivera dice buenas noches solo van a sanitizar para el mar de bravo todo el municipio van a ir van a ir en en las diferentes comunidades pero poco a poco entonces también si ustedes pueden colaborar sus autoridades locales puedan colaborar pues yo creo que es importante unirse no esperar a que el municipio vaya porque solitos no van a poder necesitamos todos en la calle reguemos un poco de agua con cloro ya que estamos trapeando todo eso pues echemosle cloro reguemos un poquito de agua en nuestra calle creo que nos así como ponemos los arcos cuando pasa la procesión el santo o cualquier imagen pues ahora reguemos un poquito de agua con cloro echemos cloro en nuestras coladeras también y en nuestras calles que les parece se me acaba de ocurrir y yo creo que no es una mala idea a ver cuéntenme si es mala idea lo que les acabo de decir Jessica Marín nada nos cuesta usar el cubrebocas por lo menos cuando salen a la calle a lo mejor a algunos les molesta pero hay otros que si queremos cuidarnos hagamos conciencia por favor Angie dice los desechos basura de algún hogar contagio contagiado se colocan en bolsas con una cinta roja muy bien eso indica a la gente que recoge la basura tenga cuidado porque ellos también tienen familia no sé si allá también lo apliquen pues creo que no pero es muy importante que todos los desechos se echen en una bolsa y se amarren con pues sí con una cinta roja para indicar que son desechos de personas infectadas Juan Álvarez hola Israel Martínez también un saludo para ti Lupita Coronado Rosy aquí en Tehuacán 8.30 de la noche ya no hay gente clara porque ya no hay transporte y andan patrullas por las calles checando que todos que todos porten cubrebocas yo creo que debe de haber una cultura yo sé a ver a ver a ver yo sé que no haya que estar detrás de ellos bueno lo que quiere decir que aquí no hay cultura y que hay que estar detrás de ellos pero no debería de ser es la obligación de nosotros para cuidar a la familia Grisel Flores es verdad Yasmín Enrique Solarros y también pedimos de favor que el ayuntamiento nos eche agua aquí en el centro no nos llega y necesitamos agua para estar lavándonos las manos los que tenemos negocio debemos estar limpiando gracias mira me dice el fontanero que ya cae muy poca agua así es que también debemos de cuidar mucho el agua sobre todo en esta época cuidemos mucho el agua porque si se está acabando de los pozos entonces voy a buscar también por ahí alguna conversación con con los indicados con las autoridades para ver qué es lo que está pasando con los pozos pero eso no quiere decir que entre si tenemos agua pues la tengamos que estar desperdiciando cuidemos el agua por favor y ojalá que escuchen y les pongan el agua ahí en el centro dice sería sería bueno que se hiciera una campaña al respecto o se pusiera una lona en el camión para que las personas que recogen la basura también se protejan y tengan cuidado si dice Roberto Severiano gracias Rosy por avisar y no sabes en Coacnopalan cómo están las cosas también están muy mal hay muchísimos contagios ahí por favor ya no hagan fiestas no hagan reuniones de verdad está muy mal entonces los Coacnopalan también está muy grave con contagios y también con decesos por COVID dice Rafael Vélez amigo entiendo amiga Rosy hagamos caso a las indicaciones por bien de todos saludos saludos especiales para ti Erika Coeto dice se ve que se ve y se escucha muy bien todo claro muchas gracias dice Carlos va a haber fiesta en Coacnopalan Puebla o se cancela por lo que sé solamente va a ser virtual y dado a a los los últimos días que se han incrementado bastante bastante los contagios yo creo que sería muy negligente que hicieran alguna actividad de juntar personas en Coacnopalan yo sé que la gente de ahí es muy organizada sé que es muy devota de San Sebastián Mártir que viene muchísima gente a su fiesta pero de verdad sería una negligencia de su parte que en estos momentos aglomeraran gente si lo hacen virtual yo creo que con eso de veras está bien ahorita las misas solamente las está haciendo quien lee la palabra el sacerdote hay como como siete personas en las celebraciones y alguien que las está que está grabando para transmitirlas vía Facebook y así las comparten entonces de verdad Carlos pues aunque haya fiesta no llegues te invito a que no vengas en esta ocasión porque te puedes contagiar y puedes contagiar a tu familia entonces ojalá ojalá que en Coacnopalan hagan conciencia y en esta ocasión pues de verdad no se junte la gente Delfina Silva Arellano el municipio podría venir a Coacnopalan a sanitizar por las calles pues se están preparando se están preparando para eso mañana inicia Tavo Baez te gusta mija no sé qué qué quieres decir Alejandro Vélez qué bueno Rosy que comentaste que hay que cuidarnos y que la gente entienda que estamos en guerra con con dos la gente que no cree y el COVID así es así es estamos peleando con con la gente que no cree y sobre todo con el COVID responden que la feria está cancelada Belén Alcántara responde que está cancelada Guadalupe Rosa Silva en Coacnopalan hay contagios mi hija muchísimos contagios en Coacnopalan como aquí en Palmar de verdad hay muchísimos Mari Silva todo sería tan fácil si tomáramos conciencia todos algo difícil Juan Álvarez toda está cancelada está cancelada parece que si es pregunta o es afirmación acá en Puebla está muy feo mucha gente está muriendo de COVID Rosy y si si están cerrando muchas tiendas comerciales y tras transporte público casi no no puedo leer este su nuevo lenguaje transporte público no más hay servicio de 6 a 8 pm ok Roberto Severiano gracias si pues si se está cerrando todo Gonzalo Martínez o la Rosy exactamente ahorita si las personas que están enfermas deben reconocer para así tomar las medidas necesarias y no pasa nada los invito a que no hagamos escarnio de esas personas los invito a que se apoyen con las medidas de sanidad y invito e invito a las personas que están contagiadas a que digan si tengo COVID y necesito ayuda y por favor cuídense Ángeles Romero Rosy por favor que pongan el agua no ha caído desde hace varios días en donde Guadalupe Rosa Silva si ojalá y volvieran a sanitizar todos los pueblos del municipio de Palmar de Bravo eso esperemos que las autoridades lo hagan no solamente en las calles donde hay contagios sino que en todo el municipio ojalá se haga pero podríamos apoyar nosotros en tirar un poco de agua con cloro en nuestra calle que les parece que les parece vamos a ayudar desde luego ya no vamos a ver que si el gobierno municipal lo debe hacer si pero ahorita está de por medio nuestra vida estamos de por medio nosotros entonces podríamos cooperar con un poco de cloro y agua rociarlo en nuestras calles mañana desde temprano o en las noches vamos a hacerlo yo lo voy a hacer en mi casa en la calle de mi casa invito a mis vecinos invito a toda la comunidad a que haga lo mismo y juntos sanitizemos nuestro municipio piolín piolín Rosy pero luego no tenemos agua bueno pero poquita ahorita está de por medio nuestra vida o sea no te estoy pidiendo lava todos los días tu banqueta pues claro que no hay agua pero podríamos ayudarnos está de por medio nuestra vida y un poco de agua yo creo que no no sería muy grave ángeles romero como quieren que haya limpieza si no hay agua dios mío estamos muy mal con el agua vamos a ver qué se puede hacer lo voy a reportar a las autoridades y si están viendo este video pues ojalá pongan manos a la obra la dice isabel andrade martínez la verdad el saber que estamos tan lejos de nuestra familia y no poder estar con ellos es muy triste y más perdiendo a alguien que tanto amas yo solo les puedo decir que traten de seguir las reglas tapabocas y usar el desinfectante todo el tiempo aquí en Nueva York estamos muy mal desde marzo del año pasado hagamos cuentas cuánto tiempo con este virus yo no soy nadie para decir lo que hagan pero cuiden del uno al otro yo perdí una amiga y aquí se la llevó el virus y todavía sufro su ausencia me dieron 20 minutos para despedirme de ella en videollamada y todavía me duele tal vez no me conozcan pero cuídense saludos para mis hermanos Rocío Andrade y Blanca Andrade que me preocupan mucho por mi familia gracias imagínense de verdad que es muy trágico esto Marta García excelente día desde mañana voy a echar cloro con agua en las coladeras en la calle también porque pasan las personas contagiadas vamos a echar tantita en la calle que cada quien fumigue sanitice su casa su calle es más fácil y rápido que estemos esperando a las acciones del municipio necesitamos actuar rápido permítanme tantito ya estoy por aquí aquí Héctor dice también la ruta 2 transporte público llena sus unidades y no exigen el uso de cubrebocas ya se confiaron también mencionar que no tienen cubrebocas en la calle ah que no tienen los cubrebocas en la calle cierto por favor no los tiren Nati Álvarez Rosy yo estoy en Chicago y créanme desde marzo estamos encerrados mis hijos me preguntan cuándo y solo les digo pronto pero si vieras todos los días los números de contagios muertos mi gente mi pueblo se siguen haciendo fiestas y me dice mi mamá que no usan mascarilla aquí en Chicago mi esposo 12 horas con mascarilla en el trabajo y solo salimos a lo necesario favor hagan caso con usar mascarillas gel en las manos la distancia sana por favor nosotros ya hemos visto aquí mucho sufrimiento Oscar Isidro buenas noches invita al regidor de gobernación director de seguridad pública y protección civil municipal de Palmar de Bravo que nos platiquen cuál es su plan de trabajo con motivo de la pandemia si lo haré pero no los voy a invitar aquí porque yo también quiero cuidarme sería vía telefónica y voy a tratar de contactarlos porque últimamente también no quieren venir le tienen miedo al golpeteo dice Ile Jan Nayeli tengamos conciencia por nuestra familia y cuidemos cuidémonos todos hay que usar el cubrebocas correctamente porque de nada sirve que lo traigan así es si no te lo pones bien no tiene caso Valencia Martínez dice Rosy por qué no sanitizan con una pipa de igual sirve que a como van sanitizando rocian toda la parte de la casa por fuera bueno eso sí es tirar muchísima agua imagínate cuántas pipas necesitas para sanitizar todo el municipio Ángeles Romero gracias Dani Torres el H ayuntamiento debería de comprar tanques de oxígeno suficiente para la población te comento los están comprando lo que pasa que ya no hay en el país ya no hay no nada más es que no los quieran comprar sino que ya los proveedores ya no tienen dice Audish El Tepec el el sol es un sanitizante natural no es necesario fumigar allí lo importante es sanitizar donde no dan los rayos del sol es necesario usar cubrebocas caretas lavarse las manos y de preferencia no salir al campo si podemos ir y a trabajar Celia Juárez buenas noches disculpa tengo un inconveniente de que sirve que sanitice si hay personas irresponsables que no que no portan el cubrebocas nosotros en la orilla de la deportiva vamos a hacer todas las cosas que nos digan vamos a quedarnos en casa juntos 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 se puede así es pues simplemente es tener esa actitud en Saltepec casi no usan cubrebocas si hay muchísimos brotes ahí se ha habido muchísimos brotes Isabel Sánchez Maceda estamos en una situación de alto riesgo así es Sandra cuál protección civil el señor presidente tiene mucho que los corrió pues ahí está también este Gabriel Silva Gámez que tendría que actuar en su área de protección civil bueno pues ya di lectura a todos sus comentarios que me aparecen aquí muchísimas gracias por estarnos siguiendo y bueno pues les confirmo que hay muchísimos contagios les pido de favor que se que se cuiden que se protejan que usen su cubrebocas que hagan esa conciencia la verdad que para mí es muy doloroso dar este tipo de noticias es muy doloroso tener que quedarme encerrada porque estamos con un alto número de contagios siento miedo también siento miedo por mi familia por mis hijos por mi esposo por mí siento miedo de que pues se nos acabe también la economía el dinero pero prefiero que estemos aquí un tiempo cuidarnos mucho y primeramente Dios salir de esto siento miedo porque hay muchas personas conocidas que han estado falleciendo y que están contagiados ayer igual una amiga me habló que su hermano falleció y es muy doloroso recibir esas noticias otra amiga que su sobrina cercana está enferma y está con ella están en constante riesgo así es de que por favor usen su cubrebocas no se acerquen tanto a la gente eviten ir a las iglesias también recen desde su casa créanme que que las oraciones que hagan desde su casa van a valer el doble porque se van a cuidar van a cuidar a la gente y aparte van a orar como ustedes quieran una vez que termine esto primeramente Dios hagamos fiestas hagamos reuniones grandes y bailes bailemos pero cuando esto se termine Guadalupe Rosa Silva si son muy buena idea desinfectar la casa por fuera aunque cada tercer día con cloro creo que deberían poner multa a los que no traigan el cubrebocas pero somos bien necios nos enojamos nos ponemos al brinco cuando nos llaman la atención y se los lleven los encierran como una multa ya que son varios los que no andan portando el cubrebocas en Coacnopalan y muchos de México vinieron a vacacionar ahora en Navidad y ellos como si nada pues ahí ahí fue donde se incrementaron los contagios Gonzalo Martínez también me gustaría que todos los negocios contaran con sanitizantes y sobre todo los que venden tamales porque cobran y así despachan sin tomar las medidas necesarias y el dinero está muy sucio Emma Coeto por favor no asistan a visitar a los difuntos elevar una oración desde casa vamos a hacer conciencia y Juan Álvarez Rosy estaría bien que dieran la receta del sanitizante y el gel se puede hacer en casa toda la gente que está viendo Facebook yo creo que tiene acceso a YouTube y en YouTube hay muchísimas recetas vamos a buscar este ingresen a YouTube así como buscamos las canciones buscamos una receta del gel y vamos a hacerla es una muy buena idea Antonio Delfino Bautista dice Don Amador pasándose el mensaje por perifoneo aquí en Palmar de Bravo ¿cuál mensaje? Alejandro Vélez y Rosy que sea una multa el que no traigan cubrebocas no pues ya me imagino que quieren echar a las autoridades dice Miriam Alondra la única manera de parar esto es hacer caso a lo que ya se nos dijo desde el principio no salgan si no es necesario si salen háganlo con las medidas de protección ya no hay espacio en los hospitales no solo ponen en riesgo sus vidas también la de su familia la del personal la del personal de salud que no hace más que enfrentarse todos los días a esta enfermedad por culpa de la irresponsabilidad de muchos es injusto tenemos que ser empáticos y cuidarnos entre nosotros saludos y bendiciones a todos buenas noches Olivia dice que exijan a la ruta 2 no subir a pasajeros que no porten cubrebocas varios suben sin cubrebocas y el espacio es pequeño y cerrado pues traten de no salir también por favor y vamos a ver la ruta 2 ojalá que hagan caso Esmeralda Ros cuando se cuando se acabará la pandemia ya un año tenemos que salir pues cuando entendamos que no tenemos de salir y que tenemos que cuidarnos Antonio dice pasando el mensaje de la contingencia de COVID ok bueno pues muchísimas gracias a todos por haber pues asistido a este video por compartirlo tenía que darle estos pormenores debido a muchísimos contagios que que me constan ahora no digo que pues yo se creyó desde el principio desde que se empezó a ver esto desde marzo puesto que nos encerramos verdad pero es muy importante darles a ustedes los avances de esto que desafortunadamente nos está rebasando estos contagios así es de que es importante que haya comunicación les repito los tanques de oxígeno están agotados no nada más en el municipio están agotados con los proveedores hay muchísimos contagios en las siete juntas auxiliares y en algunas otras comunidades y también les comento lamentablemente la cabecera de Palmar de Bravo digo se da a conocer por ser muy necia por ser muy necia la gente y no querer hacer caso de verdad que vergüenza que vergüenza me dio dice China Ortiz Rosy yo vivo en la ciudad de México y en un atomizador ponemos alcohol con agua y lo llevamos lo usamos para sanitizar al llegar a casa y llevar gel antibacterial úsenlo es una manera de cuidarse así es Alfred en las tortillerías se debería echar si tienen las medidas necesarias ya que es un producto de primera necesidad y todos lo consumimos gracias más que nada por el manejo del dinero ya que es muy sucio así es por favor comerciantes cuiden mucho esa parte del dinero métanlo en una tina con agua y cloro Blanquis González son muy buenas las opiniones pero la gente es necia así es Jaime Núñez prima un fuerte abrazo primero gracias gracias primo un fuerte abrazo también para ti y lamentables lamentables sucesos hemos tenido a causa del COVID lamentables decesos Mary Moreno a veces es necesario salir yo voy a México seguido con mi nena consulta cuídate mucho por favor cuídate mucho bueno yo voy a dejar aquí este video muchísimas gracias a toda la gente me dicen perdón perdón Rosy también en muchos negocios de alimentos despachan sin cubrebocas que son los principales que están manipulando los alimentos así es hagan conciencia por favor yo no puedo hacer mucho más que informar y pedirles que hagan conciencia yo soy su amiga Rosy Barrientos estoy con ustedes y nos vamos a ver cuando haya más noticias muchísimas gracias por favor usen cubrebocas gracias